Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Desfile de la Ilusión. Hoy hemos arrancado en un lugar distinto. Hemos empezado directamente aquí, en el centro neurálgico del pueblo, en pleno paseo, donde ya la gente empieza a ocupar cada metro cuadrado de esta zona centro para disfrutar de esta cabalgata de Reyes Magos, que como todos saben, ha tenido que adelantarse a la jornada de hoy día 4, por las inclemencias meteorológicas que se esperan de cara al día 5, que es el día habitual de la cabalgata. Aquí tenemos a esta charanga que abre el cortejo, con, ahí está, Patricio, Bob Esponja, que vive en el fondo del mar, tenemos piratas, la patrulla canina y el fondo, tenemos de todo, con estas coreografías perfectas que hacen las delicias de todos los chavales. Tengo yo por ahí un amigo, ese dálmata de la patrulla canina, que es el que desde luego está causando furor entre los más pequeños. Hola, hola. Amigo, hola, 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 hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahí está, haciendo las delicias de todos, la patrulla canina abriendo este cortejo de la ilusión. Bueno, como decimos, esta es la primera pasada por la zona centro, por el paseo que hace este desfile de la ilusión, un año más. 12 carrozas, 6 de ellas totalmente nuevas, lo que supone un grandísimo esfuerzo por parte de la Asociación de Cabalgata de Reyes Magos. ¿Qué tal, todo bien? Bueno, pues ahí está. Empiezan a llover ya los caramelos, los distintos juguetes, paquetes de todo tipo que se lanzan desde las carrozas. Y ahí está, ya vemos al fondo, la que abre el cortejo, la estrella de guía, Sara Burguillos. Sara Burguillos, que ya sabe lo que es desfilar en la cabalgata de Reyes Magos, porque también ha sido dama de otras estrellas de guía en otros años, ¿no? Vemos esta carroza fantástica en esos tonos celeste y blanco, las damas perfectamente conjuntadas con esos trajes azul, traje en tono festivo, y Sara, ahí arriba del todo, pues guapísima como siempre, y todas ya lanzando todo tipo de presentes, a ver si cogemos alguno, a ver si cogemos algo, que nada, que no nos tiran nada. ¡Hola, hola, qué tal! ¡Hola, hola! Le damos la bienvenida a la estrella de guía, que ya pasa en lo que es este primer paso por la zona centro. Todavía no luce el alumbrado, el alumbrado navideño, que en cuestión de minutos estará ya en funcionamiento. Esta carroza de la estrella de guía, con esa alegoría del dios eolo, el dios del viento, empujando fuerte, y bueno, pues la gente ya disfrutando. Una cabalgata esta en la que participan 130 personas, entre niños, estrella de guía, damas, 130 personas, lo que hace que sea un cortejo desde luego muy nutrido. Aquí tenemos una de las que repiten con respecto al pasado año. La podemos, bueno, podemos decir que esta es la de los Playboy, la de los Legos, la de estas figuritas de construcción, con estos niños que ahí están fantásticos. Cada uno en su sitio, disfrutando del momento, lanzando ya de todo. Y bueno, pues siendo los verdaderos protagonistas de una tarde llena de ilusión, con este, o con lo que representa este trabajo inmenso de la Asociación de Cabalgatas de Reyes Magos, que un año más han vuelto a poner el listón muy alto y hacer posible que la sonrisa de un niño sea lo que dé por bueno, ¿no? Todo ese trabajo enorme durante todo el año. Pasa ya la segunda carroza. Aquí tenemos, hombre, ¿cómo no iba a llover? ¿Cómo no iba a llover? Si llevamos una carroza que es el Arca de Noé. Claro, pues qué mejor atrezo que la lluvia, ¿no? Así que hemos tenido que adelantar esto. Menos mal que, de momento, es verdad, aunque está el cielo encapotado, no ha caído ni una sola gota. Y si cayera, pues ahí le decimos a Noé, habrá usted paso, que nos metemos en el Arca todo el mundo. Saben ustedes que Noé llevó, pues, una pareja de animales de cada especie, y ahí vemos cómo por ese Arca asoma el cuello de la jirafa. Vemos también, pues, esos animales que están ya metidos en el Arca, preparados para superar el diluvio universal. Y con ese Noé ahí, liderando esta carroza, con esos brazos en jarra, como mirando al cielo, y diciendo aquello de hágase tu voluntad. Bueno, pues, es una carroza, desde luego, bastante curiosa, bonita, esta de... El Arca de Noé, es verdad que este año nos comentaba Ilenia, que están haciendo elaboraciones ya, pues, incluso con métodos que se utilizan también en las fallas de Valencia. Y hace que muchas de las figuras, pues, queden con una rigidez especial, mucho más consistente, y también con un brillo que, en ocasiones, cuando da, sobre todo, las luces y demás, pues, parece que sea casi porcelana, ¿no? Se va evolucionando, por supuesto, y esta gente que trabaja, que diseña las cabalgatas de cada año, son auténticos artistas. Por aquí, frente a nosotros, va pasando ya Noé. ¿Ven? Ahí es esa jirafa super graciosa, y los niños, ahí los tienen. ¡Ja! Pues, de osito, de... En fin. Mira, mira qué simpático. Los han tirado aquí. ¡Hala! ¡Córrelo! Venga, pues, ya hemos cogido la primera, Alesi. ¡Venga! Ya merece... ¡Ya mereció la pena ya! Bueno, pues, se va el Arca de Noé. Nosotros que hemos cogido ya nuestra primera recompensa. Y a ver, porque faltan muchas más. Es la tercera carroza. Nos vamos ya preparando, porque... Vamos a ir recibiendo a la siguiente. Poco a poco, el paseo se va llenando. De todas estas personas, estos niños que, por supuesto, no se quieren perder. En este año 2018, ahora tardaré yo un tiempo en acostumbrarme al año nuevo, pues, a ver este desfile de la ilusión. Esta comitiva que siempre riega cada metro cuadrado de nuestro pueblo. Pues, eso de ilusión, de alegría, de fantasía. A pesar de que hayamos tenido que adelantar por esas previsiones de lluvia. Mira que hace falta la lluvia. Que lo comentamos todos los días en nuestra emisora de radio. Hace falta que llueva. Los pantanos están en límites muy preocupantes. Toda noticia de que va a llover siempre es una gran noticia. Pero también que vaya a llover el día clave, el día que tienen que salir las carrozas, pues, es un poco de mala suerte, ¿no? Bueno, no pasa nada. Ahora, aquí, en nuestra localidad, como ha ocurrido en buena parte de la provincia de Huelva, Sevilla y otros puntos de Andalucía, lo hemos adelantado el día 4, que no había previsión de lluvia. A pesar de que el cielo está encapotado, viviremos lo que es este cortejo de la ilusión. Y ya mañana, pues, que llueva todo lo que tenga que llover. Eso sí, que el día 6 que deje un poco por la mañana para que los chavales puedan jugar con sus balones, sus bicicletas y todo esto, ¿no? Bueno, pues, vamos a ir con la siguiente carroza. Ahí la tienen ustedes. Estrella de guía infantil, Valeria Tobar. También con esta carroza, liderada con este cisne. Las niñas con esos trajes celestes, claro. Y ahí está Valeria, que está, bueno, sin parar de lanzar todo tipo de presentes, caramelos, juguetes. He estado a punto de coger otro, ¿eh? Este año estoy que me supero. Ahí van los chavales. Bueno, esta carroza es muy bonita. Esta la tenemos ya también, se repite del año anterior. Pero ese cisne, ese cisne azul, desde luego, es una preciosidad con esas plumas que adornan los laterales. Una carroza en tonos azules y las niñas, pues, vestidas a juego con lo que es el empaque de esta carroza. Es la estrella de guía infantil, Valeria Tobar. Está ahí lanzando ese balón multicolor de grandes dimensiones. Oye, es una de las cosas porque cada año vemos algunos artículos que se ponen de moda. Y este año, sin duda alguna, es esas pelotas, esos balones gigantes, multicolores, que además los niños se vuelven locos, pidiéndole a sus majestades, los reyes, a las estrellas de guía para que lance. Bueno, esta chiquilla, Valeria, no es que lance caramelo, es que lanza el saco entero, la bolsa entera. ¿Cómo disfrutan los chavales? Es una experiencia, desde luego, única. Disfrutamos todos los que vamos viendo cada año la carroza, la cabalgata, pero el que se sube ahí arriba, desde luego, es algo espectacular. Es uno de mis sueños, creo que se lo he comentado en muchas ocasiones. Yo tuve la oportunidad de ser rey mago aquel año que no hubo cabalgata. Estuvimos tres personas en la puerta de este ayuntamiento que nos vestimos de rey mago y nos pusimos para que por lo menos los chavales pudieran ver a sus majestades los reyes. Es verdad que aquello sirvió de punto de inflexión, porque a partir de ahí se regeneró la asociación de cabalgatas y desde entonces hizo un trabajo maravilloso, extraordinario y que ha desembocado en estos últimos años en estas carrozas de grandísimo nivel, seis nuevas cada año, un total de doce carrozas. Esta asociación amplió dos plataformas, lo que ya se tenía en otras épocas también, en las que se trabajó muy bien. Va evolucionando, trabajan prácticamente durante todo el año, hacen un sacrificio enorme, robando minutos y horas a la familia pues para estar en esa nave, fría nave, sobre todo cuando llega el invierno, preparando lo que son estas carrozas que empiezan ya a iluminarse de luz. Esta de la estrella de guía ya vemos cómo se va iluminando y bueno, pues ya debería de estar encendido también el alumbrado navideño del paseo porque luciría. El recorrido es el habitual, han empezado en la zona de Lapeadero, la zona de la avenida del 4 de febrero, ahí han cogido cañadilla arriba y ahora pues han empezado a invocar este paseo, esta zona centro por primera vez. La zona centro es la que tendrá un especial protagonismo, pasará hasta en tres ocasiones por aquí, porque, qué duda cabe, es donde se concentra la mayor parte de la gente que viene a ver este desfile de la ilusión y donde además se tiene un empaque especial. A medida que vaya avanzando, que la tarde-noche vaya entrando, luego hay imágenes que se recogen en los puntos altos de esta zona centro, los balcones, por ejemplo, de la Sociedad Círculo Comercial, las terrazas de algunos de los pisos colindantes y son imágenes impresionantes porque se ve como uno lanza una moneda al suelo y no, vamos, es que no cae al suelo, ¿no? Bueno, pues aquí se ha quedado ahora parado esta carroza. Vamos a ir ahora comentando la siguiente. Esta es otra de las carrozas que el pasado año se llevó todo tipo de elogios. La del costurero, este costurero gigante, impresionante y, bueno, pues fue una de las más votadas, ¿eh? Fue una de las más votadas. La más votada de todas las que repiten este año es la del carrusel, la que todo el mundo conoce como la del tío vivo. Bueno, pues ahí están los niños. Hemos intentado acercarnos a ver si nos dicen porque una de las cosas que más nos gusta en estas cabalgatas siempre es acercarnos a que nos comenten, pues, qué es lo que le van a traer los reyes de magos. A ver si podemos hablar con algunos. A ver. Hola, hola, hola. ¿Cómo te llamas? Lía. Y bueno, ¿tú qué le has pedido a los reyes magos? Con muchas cosas. ¿Te lo van a traer todo? No sé. No sabe. Dice que no sabe. Bueno, pues ahí está. No pierdan detalles ahora cuando vaya pasando la carroza. Las tijeras, el aferico con las agujas clavadas. Esa lata ahí de refresco con esas flores ahí puestas. Detalle curioso, ¿no? También han hecho en esta mañana la exposición que hacen en la esplanada con todas las carrozas en parado para que la gente pueda verla y para que podamos contemplar esos detalles, pequeños detalles que luego con la marcha igual uno no repara tanto que si tiene oportunidad de verla con detalle, ¿no? Bueno, pues van pasando las carrozas y aquí viene ya entrando en el paseo el primero de los tronos. Está el rey Melchor, que este año está encarnado por Francisco Miguel Pérez. Francisco Miguel Pérez, diseñador, seguro que en su mente había diseñado muchas tardes de ilusión y de felicidad como esta que va a vivir en el día de hoy. Lo tiene que estar pasando de manera maravillosa. Los tronos son nuevos todos. Aquí tienen este, con esos tonos dorados, azules. Francisco Miguel Pérez ya tirando de todo, tirando a esta camiseta. ¡Uy, uy! Que casi lo cojo. Bueno, pues Francisco Miguel Pérez, que parece que va... Que si lo hubiera visto Fernando Alonso le cambia el McLaren por la carroza, porque vaya velocidad. En esta zona centro es donde siempre suele haber parones para que la gente se vaya colocando, pero luego van pasando también de manera rápida. Miren ustedes esta carroza, qué maravilla. Esta es la más votada del pasado año. El carrusel, el tío vivo, con este puentecito aquí. ¡Vaya maravilla! Que nos pegan por los regalos. Bueno, bueno, bueno. Aquí van pasando estos chicos y chicas que están disfrutando en este tío vivo, en este carrusel. Bueno, pues yo estoy haciendo cola, a ver si me dejan montarme en este carrusel. ¿Cómo te llamas? Alexandra. Alexandra. ¿Y tú qué le has pedido a los reyes? Pues que exista la paz en el mundo, y también que un skate, también un patinete y una cocinita. Eso son muchas cosas, ¿no? No, nada más son cuatro. Ah, que solo son cuatro, bueno, es verdad. Solo son cuatro cosas, es lo que ha pedido. Bueno, pero escúchame, habrás tenido que ser muy buena para que te traigan las cuatro cosas, ¿no? Sí. Y de todo lo que has pedido, ¿qué es lo que más ilusión te hace? Pues lo de que exista la paz en el mundo. Ah, vale, que exista la paz en el mundo. Fíjate tú, ¿eh? Tienen buenos sentimientos, qué dudas caben. Vamos a hablar con otra, ahora que se ha parado por aquí. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Celia. Y usted, ¿qué le ha pedido a los reyes magos? Muchas cosas. Muchas cosas, cuéntame alguna. Unos muñecos. Mira que yo tengo contacto con los reyes y puedo decir que te lo traigan. ¿Qué le has pedido? Unos muñecos, un patín. Un patín, ¿de esos que van solos? No, los de los pies. Vale, vale, muy bien. ¿Me das un caramelo que no he cogido ni uno? A la porfa, dame uno, ¿no? Gracias. Oh, qué buena. Alexis, subidón, subidón de azúcar hoy. Venga, vamos a coger a más gente. A ver si podemos. Aquí, perdonen también los planos porque aquí estamos rodeados de gente. Vamos a hacer lo que podemos. Hola, señorita, señorita. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo se llama usted? Noelia. Noelia, ¿qué le has pedido a los reyes magos? La joya de la serpiente. ¿La joya de la serpiente? ¿Y eso qué es lo que es? Es una serpiente metida en un barril y de enfrente tiene una joya. ¿Tú te has enterado? Pues eso, una serpiente metida en un barril, ¿eh? Bueno, pero ¿ha sido buena o no? Sí. ¿Y tú crees que te lo van a traer? Sí, ¿no? Sí. Si no, hablo yo ahora mismo con los reyes magos que los conozco. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos en esta carroza. Esto es una alegoría azteca, ¿no? El pueblo azteca, pueblo de mucha tradición, una cultura muy especial que se refleja también en esta cabalgata. Me voy a cruzar por delante de mi compañero, vamos a intentar hablar con algunos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Silvia. Silvia. ¿Y Silvia qué le ha pedido a los reyes magos? Una muñeca rebón, le he pedido pop de uñas y un Peke Baby y Fly Mobile. Pero eso son muchas cosas. Sí, es que no sé qué más. ¿Ha sido buena o no? Sí. ¿Y crees que te lo van a traer todo? Sí. Bueno, muy bien. Oye, qué guapa estás vestida. Sí. ¿De qué vas? De azteca. ¿De azteca? Mira cómo se lo sabe. Aquí. Hola, ¿cómo te llaman? Fernando. Fernando. Fernando, ¿qué tal? ¡Uy! Se me va Fernando Alonso. Es Fernando Alonso. ¿Qué le has pedido a los reyes? Hay algunas cositas que me acuerdo, pero algunas no. ¿Blusas del Sevilla? Pero vamos, vamos, vamos. La gente es que me pica. Bueno, pues esta carroza de los aztecas ya pasa... Madre mía. Digo yo, ¿tienen acelerador la carroza o algo? Porque de momento cogen un reprise que ya lo quisiera Alonso en las salidas con el McLaren. Bueno, pues aquí vamos a continuar en esta zona centro. Ahora les ha gustado hablar con los chavales, ¿eh? Como te cuentan todo lo que ellos le han pedido. Bueno, pues hemos tenido que salir de ahí porque desde luego era, bueno, imposible el poder revolverte. Ahí está el trono del rey Gaspar, Mauricio Domínguez Mauri, disfrutando también en ese trono que, bueno, es uno de los que más acompañado de gente va. Y es que están lanzando todo tipo de presentes, pero vamos, desde que salieron sin decaer. Pero es que es increíble, es que tiran paquetones de dimensiones importantes, ¿eh? O sea, que aquí uno, si se pone, saca unos buenos reyes, ¿o no? ¿Has cogido muchas cosas? Yo sí, sí. ¿Cómo te llamas? Yo no. No, no, y ella no. ¿Será que no tiene nombre? Bueno, pues eso. Pero la vemos ahí cargada de caramelos, de balones. Todo el mundo, ¿eh? Nos agachamos por los caramelos. Que no digan que si los niños, que temeridad. No, somos todos, absolutamente todos. Nos volvemos niños en esta época. Dame un balón, ¿no? ¿De verdad? No, es broma, es broma. Para ti. Bueno, pues ahora ha habido otro parón. Está este trono, bonito trono, entre las carrozas nuevas, como les decimos, los tres tronos. Y, bueno, faltan algunas que tenemos que ver todavía, de las nuevas, como por ejemplo, ese homenaje al Nerva Club de Fútbol en el año de su centenario. Bueno, pues de la cámara que tenemos aquí a ras de suelo, pasamos al dron. Ahí, bueno, nos hemos tenido que cambiar de ubicación. Es que, es lo que les decía yo, de que a medida que va avanzando esto, ya no queda un metro cuadrado libre. Miren cómo está el paseo. Es impresionante. Ya ponerte al lado de las distintas carrozas para intentar entrevistar a los niños casi es una misión imposible. Ahí está Mauricio Domínguez, que es donde nos habíamos quedado en el repaso de todas las carrozas que forman el cortejo de la ilusión de este año 2018. Ya así está encendido el alumbrado navideño, que da un mayor empaque, sin duda, a lo que es este desfile de la ilusión. Ha habido ahora un parón, cada vez más gente, los balones que no paran de, bueno, de circular y de votar por las manos de todos aquellos que quieren cogerlos. Los tres reyes magos de Oriente están en Nerva un día antes por la previsión de lluvia, pero no han querido faltar a su cita con la ilusión. A esta cita que tienen siempre con los niños de Nerva y con todos los que en este día nos sentimos niños. Por cierto, que se habla de reyes magos. Lo de magos venía un poco, según las escrituras, porque son sabios, pero lo de reyes no está certificado que fueran así. Es verdad que también hay muchos textos antiguos que hablan de un número indeterminado de reyes. Se habla de tres, se habla de siete, se habla hasta de doce. Finalmente quedó lo de tres reyes magos por aquellos de los regalos que le hicieron al niño, al niño Jesús. Ese oro, incienso y mirra. Tres regalos de ahí que al final la leyenda quedara como los tres reyes magos. Bueno, esta es una de las que repiten también, esta alegoría marinera. Esto es casi un piropo o un homenaje a esos bonitos pueblos de la costa que también tenemos en nuestra provincia de Huelva. Esa barquita con esos niños y niñas vestidos de probos marineros. Y ese faro que vamos a ver pasar ahora ahí, por detrás del árbol, carroza marinera que repite también en esta edición de 2018 de la cabalgata de Reyes Magos. Poco a poco el paseo va quedando impracticable. Millones de serpentinas, confeti, caramelos que vemos ya en el suelo, envoltorios de presentes, de juguetes. Una auténtica algarabía y una auténtica explosión de colorido y de ilusión la que se despliega cada año. Y esta es una de las carrozas más esperadas también, la del centenario de nuestro Nerva Club de Fútbol. 100 años de historia del club local. Ahí tenemos el logotipo del centenario en ese pastel gigante que evoca, pues eso, el cumpleaños. Los 100 años de nuestro Nerva Club de Fútbol. Equipo que echar a andar allá, pues por 1917, de manera arreglada. Son niños vestidos, por supuesto, como no podía ser de otra manera, con la camisola albiceleste. En un diseño, pues bastante especial, más festivo para la ocasión, con ese escudo de nuestro Nerva Club de Fútbol. El año del centenario, ya aprovechamos para recordar que en este mes de enero, pues habrá una gala, que será la gala del centenario de nuestro Nerva, donde se va a tributar merecido homenaje a distintos futbolistas de distintas épocas del Nerva. Se presentará el libro con la historia de nuestro club, un libro en el que ha trabajado de manera intensa nuestro amigo José Luis Lozano Álvarez, que además ha sido el pregonero en esta edición de la cabalgata de Reyes Magos. Bueno, pues va pasando ya esa carroza del Nerva Club de Fútbol, ese inmenso pastel que termina con esa base de la tarta con los colores albicelestes. Nuestro Nerva, y aquí tenemos al Rey Baltasar, que es el que cierra el cortejo. Monse Oliva, es la persona que encarna al Rey Baltasar. Y ya pues han pasado todas las carrozas en esta comitiva de la ilusión, que hace que el paseo, ahora ya sí que sí, y bueno, esté abarrotado, no cabe un alfiler. Ahí va, esta es otra de las carrozas nuevas, como decimos. Les comentábamos al principio que los tres tronos son totalmente nuevos. ¡Uy, uy, uy! Que casi nos queda aquí un regalo. Bueno, es que es lo que he dicho antes, tiran pero auténticos paquetones grandes de regalos. Balones, mira, mira qué balón, mira qué balón, está allí a punto de tirar Baltasar. ¡Madre mía, qué balón de cuero! Con rayas verde y blanca. Esto va a ser algo premonitorio. Porque es que el día de Reyes, el día 6, juegan Sevilla y Betis. Yo ya he escrito mi carta. Queridos Reyes Magos, yo soy feliz con lo que tengo, pero ¿y si ganáramos? Claro que los del Sevilla lo pedirán igual también, obviamente. Bueno, pues ya se ha producido este primer paso. Ahí tenemos la torre de nuestro ayuntamiento marcando las horas. Horas que van a continuar derramando ilusión en Nerva. Bueno, pues vamos ya casi cerrando este reportaje porque la ilusión está en la calle. Nosotros le hemos ofrecido una pequeña muestra de todo lo que se vive en esta tarde. Estamos ahora en la zona de Gil Vélez. La calle Triana, como la conocemos todos. Donde están pasando ahora esas carrozas después de lo que ha sido el primer paso por la zona centro. Aquí otra vez ya los miembros de la patrulla canina de esa charanga que abre el cortejo van distribuidos por distintas partes. Esto ya es un poco el acabose y es que ya, bueno, pues cada uno va por donde puede. En una tarde noche, noche cerrada ya casi, afortunadamente sin lluvia y luciendo con esplendor todas las creaciones de esta Asociación de la Cabalgata de Reyes Magos. Sin duda alguna un año más ha merecido la pena. Un intenso trabajo que comienza pues casi a primeros de septiembre y que hace que mucha gente se encierre robando horas a su familia durante mucho tiempo para crear esta maravilla que estamos viendo ante nosotros desfilando por las calles más emblemáticas de nuestro municipio. Total de 12 carrozas, como decimos, 6 de ellas nuevas. 130 personas participando de esta alegría, de esta tarde que jamás olvidarán en sus vidas. Y ya pues solo cabe pedirle a los Reyes Magos que nos traigan eso que siempre pedimos. Yo sé que los gustos de cada uno son variados, pero nosotros pedimos principalmente salud, salud y trabajo. La salud en primer orden, porque sin salud no puede haber nada más. Teniendo salud, lo demás se puede buscar. Nada más, se van ya las carrozas, nosotros ponemos punto de final. Esperamos que los Reyes, sus majestades, se porten muy bien. Y hasta una nueva cita, muy buenas noches, felices fiestas en lo que queda. Adiós a todos.